No sé, no avanzo a comprender, porque papá tienes que alejarte y abandonarme sin importarte lo que yo pueda sufrir. Le pido a la vida una explicación, le pido a mi Dios una comprensión. Que nunca me faltes, mi padre querido, tu calor me falta, papá te quiero ver. Que nunca me faltes, mi padre querido, tu calor me falta, papá te quiero ver. Regresa mi padre querido, te lo pido, no dejes que tanto sufra este tormento.